qué tal amigos nuevamente aquí los saludamos los los saludo con este este capítulo de el hombre de las tempestades capítulo 9 creo que es uno de los más interesantes todos son interesantes pero este en particular me llama mucho la atención porque aquí estoy corroborando algo que ya de por sí sospechaba ya se lo comenté a omar ya hemos platicado mucho de eso en el sentido de qué y pedro o antonio pedro le comentó a omar cuando se encontraron en cierta ocasión en el café que ya en una ocasión pase por ahí de la anda donde se encontraron y todos los demás no todo lo que ocurrió ahí con con él y su hermano pepe que aquí dice que es ocho años menor que él entonces yo le voy a dar lectura de esto porque es parte de lo que se está descubriendo son detalles como por ahí me comentó en una ocasión en un comentario de la señora maría perdieron que le mando un saludo que son detalles que tampoco ya sabía cuando pedro fue a la casa de un servidor fue que lo invité a comer a la casa de mis papás yo no me acordaba bien de todo esto de todo este libro y recuerdo que cuando me estaban firmando me estaba dando el autógrafo aquí está el autógrafo aquí está andré yo le dije aquí habla del señor valencia pero pues como bien pasado pues más de muchos años eran los mil y tal y esto este libro fue publicado en mayo del 92 en mayo de 1992 quiere decir que todo lo que se escribió habrá sido en abril porque hablan del 35 aniversario de abril y en mayo ya se se da a conocer este esta novela o esta biografía o esta recopilación de entrevistas donde aquí habla de antonio pedro cuando viene a martínez de la torre de haber sabido o de haberme acordado porque como yo no estuve una temporada en méxico a mi regreso y lo de pedro y todo eso no me acordaba de ese detalle como le digo marcio y youtube si en ese tiempo yo hubiese sabido lo que hoy sé pues igual y le preguntaba yo si él era en realidad el señor valencia y y que aquí habla de antonio pedro y habla de pepe que qué opinaba de lo que aquí se decía y se lo hubiera leído pero era tanto no sé el el ceremonial de que él estaba en casa estábamos comiendo respetamos su privacidad que no le hice ningún comentario nada de eso y ahora con lo que se sabe pues ya todo el mundo podemos opinar incluso gente que ha aprendido o ha escuchado y ha seguido de cerca la historia de pedro a través de los vídeos y los testimonios y de los en vivos de omar pues ya mucha gente se atreve a opinar o decir se hubiera hecho esto lo hubiera hecho así o de otra manera o así ya es fácil hablar no y opinar con todo lo que sabe y ahora con lo que uno se con lo que un servidor sabe pues también ya tiene uno muchos datos que antes desconocía uno porque no teníamos estos medios que ahora gracias a la tecnología pues ya podemos compartir opinar no obligarnos a creer pero tampoco están obligados a no creer o sea son libres de hacer lo que quieran y como yo le he dicho a marco una vez sabemos se vale más a muchas veces se tiene más valor por lo que se calla como por ahí nos dijo que por lo que se sabe y se dice por eso es que a veces no nos atrevemos a decir muchas cosas y no las guardamos y eso es lo que a veces tiene más valor que lo que se comenta con los vídeos con los las entrevistas y los testimonios con los testimonios con lo que se tiene guardado que se está reservando a veces el silencio tiene más valor pero bueno volviendo al tema de la lectura aquí continúa y dice lloran los violines lloran los violines y las trompetas suenan acompañando el guitarrón y la introducción de amorcito corazón hace que el público aplauda de emoción se llegaba a los momentos de éxtasis cuando una voz de tenor entonaba la bien conocida canción y el maestro de ceremonias dice señoras y señores les presento a pedro infante vivo y no ha muerto sobre el escenario sucede lo increíble vestido de charro en elegante traje negro con el bigote recortado al estilo de lebre de nosotros los pobres y el sombrero hacia atrás un hombre camina sonríe y realiza los movimientos como si se tratara del verdadero pedro infante han surgido alrededor de 300 imitadores y parientes de pedro infante lo que ha creado la industria de la suplantación en la aparición de cada uno de ellos de ellos se le oye decir con audacia soy pedro infante no he muerto no podría dejar a mi público al tanto al que tanto quiero y que le entrego mi corazón el público acepta estos dobles en parte por ingenuidad o por el misterio que envolvió la muerte del ídolo bueno aquí aquí hago un paréntesis porque antonio pedro jamás dijo él directamente yo soy pedro infante y menos en público tal vez de forma así indirecta daba entender que él era o en casos extremos cuando había mucha confianza si lo decía o después decía que acá entre nos si lo llegó a decir entre entre comillas pero cuando salí a cantar nunca lo dijo no hay nada nuevo en torno a las leyendas que se tejen para revivir a los ídolos lo que sucede con los imitadores del llorado actor sinaloense es una repetición de lo que aconteció con el cantante sin par de tangos Carlos Gardel sobre él se dirigieron historias de que había quedado desfigurado y que en algún teatro de los suburbios de Buenos Aires había un hombre con cicatrices en el rostro que cantaba igual que Gardel todo coincidía y la trama hacía efecto Gardel vive Pepe infante ocho años menor que Pedro contesta con la amabilidad característica de la familia yo enterré a mi hermano le dije adiós en el panteón jardín es una ofensa decir que vive Pepe enfrentó enfrentó con valentía la mutilación de una pierna estuve 40 días en el hospital yo pensé que sólo tenía problemas en un dedo pero de pronto me metieron a la sala de operaciones de donde salí sin un miembro el siempre caballeroso José Infante se indigna cuando tocamos el tema de los pedros vivientes explotan el sentimiento del público no es justo que hagan eso ya que con toda mala intención anuncian que es una oportunidad de ver vivo a Pedro Infante si fuera así no habría razón para dedicarle homenajes Pepe hace referencia a uno de los suplantadores Antonio Pedro y manifiesta lo extraño es que la Asociación Nacional de Actores que debería intervenir no hace nada para evitar esas actuaciones fraudulentas en abril de mil el 11 de abril de 1992 uno de los pedros Infantes anunciaba su actuación en Martínez de la Torre Veracruz la entrada costaba 45 mil pesos según le informó su compadre Pepe se considera un hombre de bien pero dice que ha pensado dar de balazos a los impostores recuerda que en una ocasión le dijo Antonio Pedro no voy a permitir que un viejo como tú diga que es Pedro Infante José vive en la casa que compró Pedro para obsequiársela a su madre en Sierra Vista y Pernambuco en la Colona Linda Vista ya casi cumplo 50 años de vivir aquí dice y recuerda cuando de ahí le llevaba la comida a su hermano a los estudios Clasa en Xochimilco José indica que su hijo Ernesto Infante Quintanilla jefe de personal de la presidencia de la república prepara un libro sobre la vida de su tío Pedro con la intención de desmentir muchas falsas historias que se han publicado en folletines en los que se han dado datos que francamente molestan a Pepe nada más escriben lo que les viene a la cabeza y no les importa lastimar a la gente por ejemplo esas revistas publicaron que mi papá era mecapalero y de veras estoy muy molesto porque no es justo inventar historias mi padre era un gran filarmónico que dominaba varios instrumentos además de ser compositor Pepe recuerda a su familia fuimos 15 hermanos 9 hombres y 6 mujeres de ellos solamente vive Carmen Concepción Consuelo Refugio Socorrito y yo Rosario la mayor de todos falleció a consecuencia del dolor de haber perdido a Pedro Pepe muestra satisfacción por su vida deportista ya que practicó ciclismo box y atletismo siempre estaba pegado al gimnasio por lo que lucía como hombre fuerte y me decían Pepe el toro a Ismael Rodríguez le gustó el sobrenombre para emplearlo como título de la película que esterilizó a Pedro Pepe fue el hermano que estuvo más cerca de Pedro sobre todo en los días de gloria en que el sinaloense filmaba actuaba grababa discos y se presentaba en los teatros lírico o folies José cuidaba que solamente las personas distinguidas pasaran a los camerinos del cantante siempre respetó a Jorge Negrete lo trataba de usted Pedro sabía que Negrete tenía un registro de barítono más poderoso que su voz de chisiguete como gustaba decir Pedro en su volumen señor ¿cómo va el asunto del intestado? nunca he sabido ni quiero saber quiénes son los sinvergüenzas sinvergüenzas que se han aprovechado de esta situación ¿y esta casa a quién pertenece? la heredé de mis progenitores cuando fallecieron siempre vivía a su lado y aún soy el patriarca de la familia Pepe también nos platicó que su hermano Pedro siempre lo metía en las películas por ser muy deportista y tener un cuerpo bien desarrollado formó el grupo de pulsadores los grecos y los haces que trajo el ventríloco Paco Miller e intervino en doblajes como en la escena de la pelea de box en necesito dinero fui ciclista pesista y corredor en una época en que no se estimulaba lo suficiente a los practicantes de estas disciplinas antes no nos daban ni para un par de zapatos o ruedas para las bicicletas fui el instructor de Pedro y viajé a la ciudad de Mérida en donde le instalé gimnasio en esta época yo pesaba alrededor de 107 kilos mientras que Pedro solo alcanzó un peso de 75 kilos con 1.70 de estatura ya oyeron 1.70 y no el 1.75 el 1.77 el 1.78 o sea aquí nadie se pone de acuerdo yo si voy más en el 1.70 o el 1.68 y lo de los kilos pues también Pedro nunca desarrolló masa muscular como su hermano Pepe bueno eso ya es lo que estoy comentando de lo que yo más o menos sé Pepe sí desarrolló más masa más masa muscular que Pedro y en cuanto a que habló con Antonio Pedro pues ahí sí ahí sí hay que ya lo hemos comentado con con este con Omar él más adelante les va a hablar más sobre este este asunto sobre este punto y por qué con María Larga nunca habló de Antonio Pedro bueno prosigo yo estaba tan fuerte en esos años que competía con Walt Rubinsky y Pedro se aficionó tanto al físico culturismo que me pidió le instalara otro gimnasio en el kilómetro 18 y medio de la carretera Toluca le coloqué una polea un costal y unas mancuernas en su casa tenía boliche billar iglesia y en la sala de cine estaban los retratos de Blanca Estela Pavón y Jorge Negrete aquí hago otra pausa el gimnasio no sólo consistía de eso era uno de los más completos no solamente tenía esto tenía barras barras semétricas para hacer fondos para hacer pierna tenía todo bueno ahora da tristeza ver cómo han saqueado esa residencia pues ya no están las fotografías y hasta abarrieron con las duelas del piso Pedrito el hijo de Lupita Torrentera se siente el dueño él debe saber en dónde están las cosas debido a necesidades del rodaje de pero en el camino andamos que él filmó la casa se convirtió en estudios de cine la película tiene una trama de aventuras de motociclistas fue dirigida por Ismael Rodríguez Jr y participó el hijo de Julio Aldama Aldama dice aquí pensé que Aldama Aldama Pepe recuerda los días de infancia la vida en Guamúchil en Guasave en donde Pedro fue peluquero y músico la llegada a México los días de gran popularidad de su consanguíneo y su fallecimiento yo tenía deseos de seguir los pasos de Pedro y con mucha ilusión grabé canciones pero mis compañeros me bloquearon interviene en la plática interviene en la plática Benjamín Centella dueño de un restaurante llamado la cabaña de los infantes situada en la avenida Cuitláhuac y al Benis en la colonia Guadalupe de Victoria Palillo quería mucho a Pedro le regaló un smoking para que trabajara en el huayquiquí a lo que Pepe añadió si se le obsequió un traje le obsequió un trajecito y en su primera presentación musical Pedro empezó a llamar la atención bueno aquí también hay que recalcar que ese traje me parece que se lo ganó por un concurso bueno hace 30 años me corrieron de Pirles Externa Pepe y ahora quiero demostrar que no estoy acabado Vicente Fernández debutó con ropa que yo le presté francamente canto mejor que él pero Vicente es Vicente y ha subido mucho está muy lejos de Pedro y más de Don Jorge Negrete debo aclarar que mi hermano nunca intentó seguir el camino de Negrete le sacó la vuelta y yo le expresé mis respetos por esa actitud Pedro también sentía mucho respeto por Agustín Lara ese jaroche es muy grande decía refiriéndose al famoso compositor también debo señalar mi admiración por la indisposición de mi hermano que mi hermano tenía para la música en esos años las orquestas usaban el banjo y mi papá le pedía a Pedro que tocara ese instrumento y la batería después empezó a cantar y aprendió a tocar el violín con un maestro de la XEW Benjamín quien perdió el oído hace ocho años participó nuevamente en la conversación por medio de un secretario que le escribe sobre un papel el tema de la plática y dijo nadie puede tumbar los ídolos en ese momento se escuchó un cassette de Vicente Fernández con canciones que hicieron famosas Jorge Negrete y Pedro Infante como Morcito Corazón Vicente se encima en la gente besa a las esposas y a las novias Pedro es respetuoso los artistas de ahora tienen que agarrarse de los ídolos de antes para destacar Pepe añadió Vicente le votó hace 20 años en el Zarape de Guadalajara donde ganaba 150 pesos Pepe anuncia su regreso al espectáculo con nuevos arreglos tiene la confianza de conquistar el gusto del público Vicente a mencionar aquellos momentos cuando era ciclista y compitió con el con el Zapopan Romero en el tiempo en que este empezaba también manifiesta su alegría al recordar cuando Vicente Fernández en una función efectuada en Los Ángeles pidió una aplausa para Pepe y Ángel Infante hermanos de Pedro quien en el mejor quien es el mejor cantante del mundo enseguida se arrancó la corbata de moño y pidió que a un policía que nos la entregara esto no lo hago por nadie dijo Vicente y yo se lo agradezco de todo corazón pues hasta aquí este capítulo que yo les comento fue lo que Pepe le comentó a este reportero de de la prensa ya se lo había comentado a Omar que como él comenta que Pedro o Antón de Pedro le dijo que se habían encontrado con Pepe en los años setentas por ahí setenta y esto fue escrito años después otra también una entrevista que escuché por ahí cuando trabajaba Antonio Pedro con el señor Salas que también comenta que le dijo si cuando comentaba de una camioneta si se parece a la que usábamos y manejaba mi hermano Pepe por cierto ya le hizo unos arreglos y la cambió ahora le hizo unas modificaciones y que por cierto está enfermo le van a cortar una pierna y que a la semana siguiente apareció en los periódicos esa noticia de que pues había perdido un miembro aquí lo comenta pero aquí dice que estuvo cuarenta días cuando Pedro se lo comenta al señor Salas me parece que faltaban ya una semana para que le amputaron la pierna y que él lo ayudó es una un verdadero misterio de verdad todo lo que Antonio Pedro sabía de Pepe testigos hay no me van a dejar mentir tampoco la última pareja que en una entrevista que más adelante se van a dar a conocer porque no están en stand-by se van a dar a conocer sin ningún temor sin ningún miedo están ahí en stand-by yo sé cuándo se van a dar a conocer que yo las quité por cuestiones de YouTube y no porque alguien me haya dicho que las quitaran no fue iniciativa mía porque mi canal estaba teniendo ciertos problemas por lineamientos de YouTube bueno es un otro tema donde esta la última pareja sentimental de Pedro comenta que que sí efectivamente lo llevaron en una ocasión y también hay otra entrevista que tengo yo aquí en este canal donde una persona también lo lo acompañó y le dijo espérame aquí a donde yo voy tú no puedes ir y estuvo este amigo ahí esperando esperando hasta que vio de a lo lejos que salió salió Antonio Pedro llevando en una silla de ruedas a Pepe a Pepe Infante se despidieron no sé cuánto tiempo estuvieron allí en la casa que aquí comentan donde vivía este Pepe regresa al coche y dice no estaba muy amolado este Pepe le dejé un dinero para que se le guía nada estaba muy estaba muy mal no sé qué palabra usó y dice la casa está como hace añales y tiene una foto ahí de aquel y se señaló algo así la historia después ustedes la van a conocer por eso le digo yo que es muy interesante cómo es que se ocultan muchas cosas por algún fin para protección protección de ambos y a lo mejor ya no les importaba nada no sé muchas cosas más adelante también hay un testimonio donde Pepe Infante canta con Antonio Pedro me parece que es en un restaurante creo que es en el ruedo y estaba también José Ernesto Infante Quintanilla y es donde Antonio Pedro regaña a Pepe porque se había pasado un poquito de tiempo de la hora del mariachi cuando le toca cantar a Pedro la gente se volvió loca se emocionó tanto que después la gente se fue con él le llevaban póster revistas discos de Pedro para que él los firmara y eso le molestó a Pepe de eso es testigo el mismo sobrino ojalá algún día podamos hablar con él se preste sé cosas que él ha declarado que no estoy autorizado para decirlos sé cosas un poco comprometedoras que él ha dicho que corroboran lo que nosotros estamos investigando pero que él tampoco ha querido decir por eso le digo que muchas veces el silencio vale más que lo que uno habla que lo que uno dice y declara en estos videos en estas investigaciones por eso es que hasta ahorita como dice Omar nadie ha salido a desmentirnos a decir ustedes son unos mentirosos están haciendo esto están lucrando por esto 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 ya han visto todos los documentos que Omar ha sacado entonces cada vez más está saliendo la verdad la verdad a flote y los detractores pues se quedan ahí nada más usando declaraciones que usó la señora Irma que decía que que él era un impostor que lo doblaba que era bueno pero como lo va a doblar si se supone que él era menor que Pedro y cuando Pedro filmaba Antonio Pedro tenía que tener no sé cuántos años menos entonces no 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 hay cosas que no no concuerdan y que si se perdió la memoria y que cómo es posible que se acordara de las canciones menos de la familia Pedro nunca perdió la memoria no se le olvidaban las canciones pero bueno hasta aquí amigos espero que les haya gustado el capítulo donde habla de Pedro cuando vino aquí a Martínez de la Torre por cierto fue la primera vez que vino en el 92 que yo no pude ir no pude ir porque pues no tenía para la entrada y no recuerdo qué cosa fue que ya fue el mero día en que me di cuenta y fue cuando vi la el letrero un anuncio decía el Martínez de la Torre se presenta la leyenda del siglo cantando a beneficio del asilo de ancianos eso sí me acuerdo me acuerdo perfectamente y me parece que año y medio o dos fue cuando volvió y ahí fue donde ya lo conocí pero bueno muchas gracias por por ver el video por escuchar hasta el final el punto de vista del servidor se acercan los comentarios aquí en la caja de los como si se bajó donde comentan y pues muchas gracias por vernos este cada vez están saliendo cosas más muy diferentes que que hacen que que lo que parecía increíble pues ahora pues es una realidad así es muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo que es donde ya habla del señor Valencia y espero que les muestre lo que he conseguido hasta luego si te preguntan di que no ni que sí eh que no 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 ¡Gracias!